¿Qué es la carrera política que haya sido convocada por el ministro Randazzo? ¿Qué es la carrera política que haya sido convocada por el ministro Randazzo? Nosotros continuamos en Villa Gesell, nosotros como concejales y la administración municipal debe continuar. Esta gestión no se termina ni hoy ni mañana, le quedan casi dos años, un año y medio largo de gobierno. Y no tengo duda de que quien lo suceda, que en este caso le corresponde al concejal Gustavo Barrera, que no nos acompaña hoy, pero seguramente en unos días va a estar en Villa Gesell, y será quien asuma en caso de Erneta retirarse del cargo de intendente. Y nos gustaría que quien lo suceda lo haga con la total libertad de poder gobernar este año y medio que le queda. Va a ser un año y medio donde hay que tomar decisiones, hay que trabajar temas, hay que avanzar en tantos temas que están pendientes hoy en la comunidad, y lo debe hacer el concejal Barrera en caso de asumir con la total libertad. Es cierto que a nosotros nos preocupó algunas declaraciones del intendente Erneta donde decía que iba a haber un intendente de lunes a viernes y otros los fines de semana, o que el concejal Barrera debía aceptar o acompañar las condiciones en las que él tenía formado el gabinete. Me parece que no es bueno ese tipo de condicionantes. Estamos convencidos que si apostamos a cada vez más democracia, tenemos que apostar también a más compromiso. Y cuando digo compromiso, digo el compromiso que se asume entre quién es elegido y quién es el elegido. Sin lugar a dudas que cada vez que vamos a una elección, nosotros como concejales, el intendente como tal, asume un contrato y asume un compromiso con la localidad, con los votantes que lo acompañaron. Ese compromiso significa gobernar plenamente por los cuatro años de su mandato. Y nos gustaría que el intendente Erneta completara su mandato, que culminara, le queda un año y medio todavía para seguir teniendo logros en Villanquece, como para que compleje su mandato y después siga la carrera política donde a él le parezca que más le conviene. Tiene libertad, obviamente tiene total libertad de acción para hacer y tomar la decisión que le parezca razonable. Si hoy decide seguir su carrera política en la nación, bueno, es una decisión personal de él. No somos quienes para juzgarlo ni a favor ni contra. Es su decisión política y cada uno sabrá la decisión que toma. Pero nosotros tenemos que pensar en el gobierno de Villanquece. Y nos gustaría que quien lo suceda tenga las manos libres para tomar todas las determinaciones que le corresponde. El primer gobierno justicialista del Estribano Tahuada. Todos recordaremos que el Estribano Tahuada dejó la municipalidad en manos del primer concejal que era su hermano, David, para también asumir un cargo, en este caso, en la provincia. Esto fue en marzo de 1994. Justo se cumplen 20 años ahora. 20 años después, otro intendente justicialista vuelve a pedir licencia. Y los concejales de nuestro bloque hemos planteado que vamos a votar igual que como votamos históricamente. Y voy a hacer un poquito de memoria para los que no estaban presentes en aquella oportunidad. En la sesión, creo que fue el 10 de marzo de 1994, eran concejales por nuestro bloque, el señor presidente, que hoy vuelve a ser concejal, Sergio Cabuti, el ex intendente Tito Ario, que nos acompaña también como concejal, y nos acompañaba Manolo García, Coco Rossi, Virginia Casa, Roberto Álvarez, eran los concejales de nuestro bloque en aquella oportunidad. Y los concejales del Frente para la Victoria, o en esa época del Partido Justicialista, eran David Tahuada, Fandermut, Barreneche, Coco Díez, Eduardo Luna, Fasecillo, y Osvaldo Tabarro. Y si uno busca las actas de aquella época, los argumentos fueron los mismos. Nuestros concejales, ¿qué decían? Que termine el mandato para el cual fue votado. Y los concejales del radicalismo, votaron, perdón, porque no era concejales, votaron en contra. En aquella época, el voto de Cepate, la presidencia de la niña David Tahuada, que terminó dándole la licencia al hermano y asumiendo el cargo de interés. Hoy la postura nuestra es la misma. No cambiamos los argumentos. Nuestro bloque ya expresó que va a votar en contra. Hoy hay otro bloque, que es el Frente Reloj, que también ya marcó su postura. Y el Frente para la Victoria, ¿va a acompañar la decisión de su intendente? Nada más que ahora no le dan los votos. Simplemente es una cuestión numérica lo que cambió. Nosotros mantenemos la misma postura que mantuvimos hace 20 años cuando otro intendente justicialista planteó exactamente lo mismo. Dejar la municipalidad para ir a asumir un cargo en otro estamento. Uno fue, de aquella época fue provincial, ahora es un cargo a nivel nacional. Creo, señor presidente, que cuando uno asume un cargo por respeto a la ciudadanía debe ejercerlo hasta el último día. Me parece que es el mejor compromiso que podemos asumir cada uno de nosotros con quienes vamos a votar. Por eso, señor presidente, adelanto el voto de nuestro bloque que va a votar en contra. Nada. Gracias.